Pues mira, si nos atenemos a las decisiones que ha venido tomando el presidente de mantener y profundizar la militarización, si vemos que la promesa de Encinas en este caso es construir un centro nacional de identificación humana que estará listo como para el 2024, ¿no? O sea, ¿quién va a empezar? Y ya tenemos el ejemplo de Saltillo, también lo menciono ahí en el artículo. Se creó en el gobierno del estado un centro regional que luego retomó el gobierno federal e hizo un convenio con el gobernador de Coahuila. O sea, esto empezó a construirse en el 2019. Hoy se inauguró a finales del año pasado, de 2021, y a la fecha todavía no tiene ningún cuerpo identificado, de los muchos que tienen acumulados. Hoy se anuncia la construcción de un centro nacional de identificación forense que a lo mejor nos va a llevar dos años. Entonces digo, bueno, en lugar de construir edificios y hacer leyes, y en lugar de destinar ese dinero para ello, ¿por qué no empezamos a hacer identificación efectiva de estos cuerpos que están acumulados? Son 52 mil al ritmo que llevamos, para cuando termine el sexenio van a ser 30 mil más. Entonces, ¿qué vamos a prever para que esto deje de suceder? ¿Tiene sentido identificar los cuerpos, regresarlos a sus familiares? Por supuesto que tiene sentido, pero tiene sentido cuando al mismo tiempo hay una política para prevenir que ya no vuelva a suceder. Y eso tiene que ver con fortalecer las instituciones de justicia que están en la lona, y tiene que ver con tener políticas antimafia que hoy parece que hemos renunciado a ellas.